...temporada, disfruta lo bueno con lo mejor. Con las propuestas del Diamante Caribe, el distrito turístico, petroquímico y portuario de Barraña Bermeja y la posibilidad de que se anexen al área metropolitana de Bucaramanga, municipios como Lebrija, Los Santos y el mismo puerto metrolero, se revivió la iniciativa de la región como un eje articulador del desarrollo para esta zona del nororiente del país. Según el secretario de Planeación de Santander, Sergio Nato Muñoz, todas estas iniciativas están enmarcadas dentro de un modelo que ha tenido éxito en varias partes del mundo y esa confluencia de intereses comunes y megaproyectos de conectividad como la doble calzada Barranca Bermeja y la ampliación y remodelación del aeropuerto Pano Negro garantizan una mejor competitividad al lado de obras tan trascendentales como Hirosogamoso y la navegabilidad del río Magdalena. Ese eje área metropolitana de Bucaramanga con Barranca Bermeja es un eje que va a tener muchísimo futuro, la doble calzada Bucaramanga-Barranca Bermeja, el embalse Topocoro como un proyecto que atrae la inversión y que está equidistante tanto a Barranca como a Bucaramanga, todo lo que estamos por ver en la Ruta del Sol que va a llegar con su doble calzada en los próximos dos años, la vía Yuma, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, el puerto Impala, hoy Santander es un departamento exportador e importador, somos un departamento costero llamados a ser el polo logístico del interior de Colombia. Por su parte el director del área metropolitana de Bucaramanga, Víctor Julio Azuero, ve viable la propuesta de incorporar a Barranca Bermeja como un municipio de la zona conurbada. Tendríamos la posibilidad de hacer la planificación del territorio quizás más importante que existe en nuestro departamento que es el territorio del Magdalena Medio, debido a que este territorio, a medida que se vaya desarrollando el sistema vial, como es la convención Bucaramanga-Barranca Bermeja, es un territorio que se tiene que planificar su desarrollo. También existe un interés marcado para que municipios como Los Santos y Lebrija hagan parte del área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades de Girón junto con la policía...